Me libero, me harto y tomo un atajo A ver mi realidad de aquí a dos años más A ver si cambia alguna de mis mañas Observo y mi destino está por obsequiarme El pasaje al hotel de cinco estrellas más grande De todas las cárceles, en ocasiones no hay que arriesgarse Ya pasó mi pedo, regreso, vivo mi propio mundo Hago negocios turbios, me esfumo, sigo recogiendo zumbos Cambiar nunca yo más Lo sé, te joden, si no estás listo hay tiburones Si no atacas se te adelantas, si no ganas lo matas Es mi pensamiento, no lo cambio ni por sanpedos Es como mi propio clero, descendiente de una cultura Donde mi cate de esquina Si piensas que estás en ruina, no te deprimas Más claro, para uno hay tres minas Cambio de tema Hagamos el contrato más rápido Tú solo escucha y yo solo redacto Muy rápido y toco la puerta de tu mente Eres consciente, yo soy demente, un delincuente Fuego hasta con mi propia suerte Si la jura me atrapa mejor practico la muerte ¿Me oyes? Mejor practico la muerte Antes que me encierren No solo pienso, yo solo aclaro Lo nuestro es hip hop boliviano Boliviano Son mis cosas, son mis pensamientos Son las vivencias de todos mis momentos Son cuatro elementos, en alma, corazón y pensamientos Andar marcado por la calle solitario Solo unos cuantos saben que tú eres un soldado Con un rango muy elevado en la jerga de mi barrio A diario, un nuevo adversario Es mi destino, tengo que afrontarlo A diario, con un ángel y un diablo Ayudándome con lo que hablo Lo que decido, lo que vivo y lo que escribo Son mis vivencias, son mis creencias Son cuatro elementos, son cuatro sentimientos Por la calle a momentos pienso que pasó Con los viejos tiempos llenos de sentimiento En las rimas, soltadas al viento Llenas de experiencia, sin carencia A y B, hip hop, ciencia Traficando líricas, desde el mes de allá Siendo un borro, es porque ya no aguanto más Y quiero volar a un lugar donde rapear No es por dinero ganar Y aquí estoy, con la cultura criminal Elevándome cada vez más Son mis cosas, son mis pensamientos Son las vivencias de todos mis momentos Son cuatro elementos, en alma, corazón y pensamientos Trafic, siempre vamos a ser lo nuestro Claro que sí, es nuestro pedo Siempre, encima de cualquier pedo Cualquier cabrón No se vale ver Sabes que Con cualquier cabrón No es sin que se No es sin que se